Uno de los equipos que va por la final del voleibol de la Copa UC es el Verdo Divino, que está a tan solo un partido de meterse a la final. Este encuentro frente al Cordillera era su octavo, de los cuales no ha perdido un solo match. El Cordillera se encontraba sin victorias, pero todavía con alguna chance de remontar. Gritos de los colegios y comienza a volar el balón. Los conejos iniciaron las acciones con este elaborado punto que termina Felipe Toro. Buen saque de Pimentel. Cordillera responde al ataque. Willam resiste y pone el balón en juego. Se le elevan a Francisco Aldunate, que la clava dentro de la zona de juego. Gran punto. Esta vez le dejan el balón sobre la red a Jaime Mardones, que define con impecable remache. Verbo Divino sabe salir de situaciones peligrosas. El balón es disputado sobre la red. Logran armar la jugada y la finaliza Mardones con potente tiro. Cordillera respondió a través de Francisco Fuenzalida, que le gana el salto a la espigada defensa blanca y convierte. Los conejos recurrieron a su mejor arma, dejar el balón sobre la red, para que Aldunate definiese con su clásico remache. Verbo seguía sin poder detener a Fuenzalida, que a pesar de su estatura ganaba en los saltos y metía remaches que hacían mucho daño. Los conejos prefirieron no complicarse y jugar al encuentro su estilo. Jugadas rápidas y efectivas. El del punto es Mardones. Gonzalo Robert no bajaba los brazos por el Cordillera y consigue el punto con este derechazo. Cordillera cometió horrores como este. El frente ofensivo no se entiende y excede el límite de golpes al balón. Los conejos se quedaron con el primer set por 25-9. El técnico del Cordillera les pedía a sus chicos mayor concentración en las jugadas finales y mayor apoyo en la defensa. Cordillera entendió las instrucciones. Le cierran el espacio a Mardones, que mete su remache en campo propio. Lograron cubrir los remates de Aldunate. Prepara la jugada y en doble instancia Robert logra la anotación para los azules. Buen saque de Fuenzalida. La defensa coneja no puede armar la jugada y Mardones se equivoca. Renacía el Cordillera. Los azules preparan la siguiente movida. La delantera trata de pasar el balón. Verbo cubre ese flanco y se decreta que la defensa blanca se llevó el balón. Falta y punto para el Cordillera. Los azules comenzaron a tomar las riendas del partido. Incluso lograron cubrir los potentes remaches de Aldunate. En pasajes del encuentro con más garra que voleibol, Cordillera lograba desdibujar a uno de los favoritos para llevarse el trofeo de campeón. Dejaron en evidencia algunas falencias en la escuadra del Verbo. Este punto cambió el trámite del encuentro. Aldunate pudo meter su remache y le dio ánimo a sus compañeros. Mardones volvió a ser efectivo, logrando meter su remate y provocando el error del rival. Cuando Cordillera trató de volver al juego impuesto al inicio del segundo set, Verbo ya tenía cargadas las baterías. Aldunate engaña que va a meter el derechazo y define con suave toque sobre la red. El partido volvía a ponerse intenso. En este disputado balón el que se queda con el punto es el Verbo, gracias al perfecto remate de Mardones. Nuevamente Mardones hace daño con este violento derechazo que no puede ser contenido por la defensa azul. Tres veces seguidas, Mardones se guía con su buen juego. Aquí nuevamente gana sobre la red y logra la anotación. Esta vez el uno de los blancos prefiere no remachar y pasa el balón engañando a la defensa del Cordillera. Verbo Divino resiste el ataque de los azules. Aldunate prefiere remachar de medio terreno y logra meter el balón. Los conejos se repusieron de los malos momentos del segundo set y salieron adelante. El que finaliza la jugada es Mardones. Fin del partido. Verbo Divino 2, Cordillera 0. Los conejos tienen ganas de quedarse con el trofeo de campeón este 2010. Sinceramente el primer tiempo entramos dormidos, pero en el segundo entramos a dar la vida. Desgraciadamente no nos dio para el Verbo Divino. Es un buen equipo que si no me equivoco está luchando en los primeros lugares. El segundo set se puso emocionante en verdad. Nos relajamos mucho y mucho rol en lo esforzado. En este año vamos a ganar la copa, a veces estamos entrenando y ojalá que todo salga bien. ¡Gracias! ¡Gracias!